El presidente francés Emmanuel Macron recibió al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a 10 días del inicio de los Juegos de París 2024. Macron aseguró que Francia está listo para recibir al mundo dentro de los plazos y presupuestos previstos. Además, ambos coincidieron en su interés de que los Juegos se desarrollen cumpliendo la tregua olímpica y los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias.